Cuando venimos discutiendo el tema de Lutó y Macri y el Balotage y demás, yo la verdad me acordaba ayer de mi intervención de María Pía en las elecciones pasadas en las que citaba a Borges y al tamaño de la esperanza. Y me da la sensación de que es muy difícil y yo creo o siento en el voto lo que planteaba Horacio, una cosa esencial, que es difícilmente articulable con el cálculo, aunque alguna vez he votado más con el cálculo que con un sentimiento interno de la elección que estaba tomando. Por suerte, desde 2003, y tuve el tino de votar a Néstor en el 2003, desde ese momento la angustia del voto disminuyó muchísimo y se convirtió en un hecho de militancia mucho más pleno, mucho más transparente. Lo cierto es que nosotros no logramos tocar el alma de la ciudad, por citar un poco a mí esa intervención, ni logramos constituirnos en una fuerza política que lograra constituir algo maravilloso, que dijo Pepe recién, que es el propio ejercicio de la constitución de la noción de un pueblo. En donde la noción de pueblo tiene una historia, le viene de una historia y es una esencia en sí, pero también es una reconstrucción a partir de una intervención y a partir de una convocatoria colectiva. Y lo cierto es que nosotros en la ciudad no hemos logrado esto. Yo creo que en particular una estrategia política que fue muy mala en la ciudad, o que creo que fue activamente y positivamente una política poco adecuada para construir al kirchnerismo en la ciudad, tanto desde sus políticas, desde las estrategias electorales, hasta en gran medida los desastres que se hicieron en la legislatura porteña. Con lo cual da la impresión, o por lo menos yo quiero pensar, que Macri se ha constituido en el mejor opositor al proyecto político en el que nosotros pertenecemos, por el grado de polarización y por la propia naturaleza del proyecto que se ha desarrollado en la capital. Y yo creo que con las cosas que se hicieron y no se hicieron en la capital por parte del Frente para la Victoria, y las fuerzas políticas a su alrededor, hemos más bien viabilizado el fortalecimiento de un candidato que tiene escasísima ascendencia en el resto del país y en los lugares donde el electorado que define las elecciones está más concentrado. Ahora, yo la verdad que me resisto a elegir entre el Ustor y Macri. Yo quisiera poder... yo quiero votar en blanco, lo digo. Porque verdaderamente ni quiero sumar, ni quiero que... no quiero que la derecha sume votos que puedan ser leídos como la oposición al que me animo en la capital. Yo no quiero trasladarle nuestros votos, no me gustaría... Porque cada par hace lo que se le canta, esto está totalmente claro. Pero la verdad que no me resulta una estrategia interesante fortalecer al Ustor para ver si debilito a Macri cuando en realidad lo que estoy fortaleciendo es una esencia del ejercicio de lo político que nada tiene que ver con un proceso de transformación. En última instancia vamos a estar fortaleciendo un ala ideológica y política de la sociedad de la capital con fuerte impacto por ser el núcleo mediático y que va a ser utilizado mediáticamente ese número. Macri más Lutó representa tanto en la capital, fortaleciendo una estrategia que realmente no tiene nada que ver con nosotros. Ahora, verdaderamente, nosotros tampoco hemos hecho nada en lo previo a la etapa electoral para poder construir algo que verdaderamente nos represente la ciudad. Bueno, vuelvo a decir una cosa que ya dije en las elecciones anteriores y que evidentemente en conjunto no hemos podido, y que sé que está en cabeza de todo, pero que evidentemente no hemos podido plasmar, que es que a la ciudad hay que militarla desde ya para las próximas elecciones. Tenemos que convocar a los movimientos sociales, tenemos que hacer más, incluso más poroso y más vinculado al propio PJ de la capital, dar un debate sobre lo que ocurre en el PJ de la capital y el resto de las fuerzas políticas que se articulan en el Frente para la Victoria en la capital. Ya, si hubo alguna estrategia política dirigida a estas elecciones nacionales, ya se está terminando si hubo una estrategia o una táctica respecto de la ciudad y la figura de Macri como un verdadero desarticulador de una oposición de grandes dimensiones, que pudiera llevarse incluso un gran porcentaje de los votos peronistas a otra opción. Ahora, creo que si esto fue así, ese tiempo terminó y nosotros tenemos que convocarnos y convocar a los compañeros, empezando yo creo que Mariano Recal es un gran candidato. Lo comentaba con algunos compañeros, que incluso la candidez que tiene y ese perfil tranquilo, no buscando frases estridentes, sino tratando de instalar un tipo de discurso, es muy escaso y es enormemente importante, enormemente rico ese perfil. Yo creo que tenemos que seguir construyendo a los candidatos de la ciudad, creo que tenemos que discutir lo que se ha hecho en la legislatura y plantear que los legisladores del FPV participen más de las cuestiones de la ciudad, que convoquen más en los barrios, que generen más instancias de discusión, ahora, no tres meses antes de las elecciones. Si esta es la cuestión, a mí verdaderamente me importa nada el balotage de la capital. Y mucho menos en el sentido de dar mi voto. Carlos pudiera anular, bueno, el voto, a ver, si el voto en blanco no se cuenta entre los votos positivos a Macri, para mí es una opción. Bueno, yo no quería estarme tanto con esto, quería decir otra cosa, voy a tratar de ser muy breve. Creo que el discurso de Francisco en Bolivia es extraordinario, es extraordinario. El que no lo leyó, por favor, tómes el tiempo de leerlo. Es un texto que atraviesa grandes discursos de la izquierda latinoamericana, del indigenismo, incluso hay algunos párrafos que me hacen recordar a aquel discurso, fíjense, lo que voy a decir, sabiendo que Francisco era Bergoglio. Imposible decirlo mejor que Horacio. Lo que se condensa en esa figura y la atención que hay en esa figura. Pero hay incluso hasta párrafos que me recuerdan a aquel discurso del Che Guevara sobre lo que mueven las pruebas de la historia, cuando él dice, en gran medida el futuro del mundo está en manos de ustedes, los campesinos sin tierra, los trabajadores excluidos, los juntadores de basura, los pueblos originarios que fueron olvidados durante tanto tiempo o recordados para explotarlos, para seguir con un proceso de dominación. Esta convocatoria que se ha hecho y una fuerte crítica a conceptos estructurales, y esta es la palabra que se utiliza, a conceptos estructurales devenidos del modo de organización del proceso económico, no coyunturales. Estructurales y de carácter histórico. Esto está atravesado en ese discurso, y es difícil negar que cuando los procesos de transformación latinoamericanos pierden gran parte, en particular yo diría la muerte de Chávez, en la Argentina, en la muerte de Néstor fue, el impacto político de la muerte de Néstor fue superado, en términos de ejercicio político, más no en términos emotivos y de recuerdo del líder, de ese líder político, por Cristina y la dinámica política. Pero claramente en Brasil, el paso de Lula a Dilma y la situación... Es decir, los movimientos latinoamericanos y los gobiernos latinoamericanos han perdido un poco de filo en términos de poder establecer una agenda y la crisis europea, pero la insistencia de los organismos internacionales generó un cierto desequilibrio en el cual un discurso y una dinámica como la que presenta Francisco, ex Bergoglio, con los juegos que esto pueda significar, tanto en términos de disputar con los medios, como decía Horacio, y de establecer a la Iglesia como un organismo político que vuelva a tallar fuerte en la región, tanto como haber sido atravesado por los discursos de los movimientos populares y que sea el Papa el que planteó en Bolivia, todos estos elementos vinculan al discurso en Santa Cruz con la posibilidad de seguir sosteniendo este lado de las cosas, digamos. En alguna medida, y en Europa está muy claro lo que se está discutando, en alguna medida el discurso en Santa Cruz viene a sumarse a un proceso de luchas en un momento de cierto retroceso, de cierta pérdida de dinámica que hace a un gran debate, a una gran divisoria de la política internacional. Yo, sumando a lo que... y de esto tenemos que hacernos cargo porque el discurso del Papa está muy emparentado con los mejores discursos de Cristina en términos internacionales, que nos emparentan a la región y a lo que está ocurriendo en Grecia, al no, a lo que esperamos ocurra en España dentro de cuatro meses, y sobre esto un punto particular. Estamos sorprendidos sobre la propuesta, en gran medida, sobre la propuesta que hace Sinisa a la Unión Europea luego del no. Ahora, el otro día lo discutía con unos compañeros, me da la impresión de que lo que está en juego ya no es Grecia, lo que está en juego es la elección de Podemos en cuatro meses. Y seguramente quienes, Alemania y compañía, estaban esperando una propuesta dura referida en ese sesenta y tanto por ciento del no en Grecia para encontrar la manera de expulsar a Grecia del euro y volver a la política del miedo sobre España para decir esto, que son amigos de aquellos, esto quieren para España, crisis económica, sacarnos de la región, expulsarnos de Europa. Creo que la situación europea es enormemente compleja, no creo que lo que ha enviado Cipras a la Unión Europea, a los dirigentes de la Unión, sea el programa de Sinisa, creo que es una estrategia política que está pensando más en España que en el cierre de las cuentas a tres años, creo que la discusión hoy es a cuatro meses. Y para finalizar, creo que la actual, y yo vuelvo a repetir lo que dije en la asamblea pasada, no me voy a desdecir de las cartas, yo no voy a ver en qué nos equivocamos. Yo sí, hoy esta mañana estuve viendo el discurso de García Linera en el enorme encuentro que hizo Ricardo aquí en Buenos Aires, en el que él decía, vinculaba el concepto de gobernabilidad de los gobiernos populares latinoamericanos a un doble juego, a la necesidad de ganar las elecciones con estrategias claras que permitan mantener estos procesos en funcionamiento con todas sus contradicciones y a su hermanamiento estricto con el fortalecimiento de la democracia popular en las calles, con el fortalecimiento de los movimientos sociales y con una dinámica no siempre armónica de vinculación entre esos movimientos, entre las reivindicaciones particulares y generales que hacen esos movimientos y las políticas de Estado, en Estados porosos que también son campos de debate. Esta ida y vuelta me parece que es uno de los puntos, esta es una de las dimensiones, de las tres principales dimensiones que planteaba Linera, la segunda el Estado entre su carácter poroso y su carácter monolítico, una tercera la esperanza como el punto de articulación política, me parece que esa exposición de Linera es un punto en el que podemos abrevar para entender la coyuntura actual en la Argentina para no desdecirnos adecuadamente de lo que decíamos ayer para acomodarnos mejor al discurso de lo que ocurre hoy de manera lineal sino encontrar esos caminos sinuosos que nos lleven a una nueva carta que no debe tardar mucho, deberemos darnos algunas cuantas asambleas para poder discernir estas cuestiones entre lo internacional, lo nacional, entre el proyecto político y digamos, los meandros de las cuestiones electorales que muchas veces no nos dejan dormir en paz pero que forman parte también de la lucha política en la que tenemos que meternos de cabeza este espacio y el resto del turismo. Gracias.